Es un proceso integral de modernización y de ampliación de la terminal terrestre que inicia justamente con la instalación del sistema contra incendios, que ya lo tenemos listo y que nunca antes el terminal terrestre de Cuenca tuvo un sistema contra incendios. Continúa con el proceso de automatización, es decir, el cambio de esos tornos, de esos armatostes antiguos, en donde la gente tenía que ir, meter sus 10 centavos, que a veces se trababa, daba problemas. En este momento eso va a quedar para la historia, ¿no? Bajo la visión de nuestro Ayande, hemos procedido ya a subir al portal de compras públicas un sistema moderno de automatización en donde integra a toda la transportación, en donde las personas que accedan a la terminal terrestre se acercan a la boletería, compran su boleto y en ese boleto ya les van a entregar no solamente el boleto, sino un papelito con un código QR con el cual ustedes se acercan a validar su acceso a los andenes de salida de la terminal terrestre. Con eso garantizamos la seguridad, para que nadie ajeno a los buses tenga acceso a esa área. Es decir, solo las personas que viajen podrán acceder a través de los tornos, de los nuevos tornos, modernos tornos por cierto, con el código QR a la borbaja de los buses. Y cuando tenemos subido ya en el portal de compras públicas a la espera de los oferentes y de la calificación y de todo lo que determina la ley y el reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública, obviamente esperamos poder inaugurar ya este nuevo sistema en el mes de abril, previo a las fiestas de la Federación de Cuenca. Eso es una primera fase, porque continuamos modernizando, estamos ya en el proceso de ampliación de los andenes, tanto de llegada como de salida de la terminal, con la finalidad de servir a toda la transportación y naturalmente a toda la ciudadanía de Cuenca y de todo el país. La inversión inicial es de 240.000, es un presupuesto referencial, esperamos naturalmente las ofertas, se trata de una subasta intensa electrónica y esperamos pues obtener los mejores resultados de acuerdo. Dentro de estos nuevos accesos, hoy son cuatro, vamos a tener un quinto en donde naturalmente se garantiza el acceso para las personas de la tercera edad y para aquellas personas que tengan movilidad reducida. Es un acceso preferencial para este tipo de personas que naturalmente necesitan otro tipo de trato.